Estamos en vivo y en directo y esta bonita mañana de jueves 26 del mes Estamos entrevistando a Salvador Reyes Y al junto de Salvador Reyes está su esposa que se llama Guadalupe Reyes Y un amigo de Santa Fe del Río Andele, Santa Fe del Río, puro Michoacán Cuéntenos cómo se sienten venir a dar gracias a Dios el día de acción de gracias Pues muy bonito, y nomás ahora todos los días, todos los días les vamos a dar gracias Si, usted creía que algún día íbamos a usar mascarilla Pues yo cuando estaba chiquillo se lo miraba a Santo en el enmascaro de plato Pero nunca pensé que lo iba a imitar No hombre, Santo era bien canijo, hasta traía teléfono celular Santo miraba hasta a las personas en el reloj No, tú miraste al hijo del Santo, tú mirías primero Y este, algo que nos cuente de Penjamillo Pues A todos mis amigos de Penjamillo Que le den gracias a Dios también, porque estamos aquí Que nos está cuidando Porque todo el tiempo es Tiempo de darle gracias a Dios Salvador Reyes es el que está Dando los saludos, verdad Claro que sí Santa Fe del Río, que tan lejos está del río Que tan lejos está del río Pues ahí en la orilla del río Pues ahí en la orilla del río Pues ahí en la orilla del río Ayer estamos viendo aquí en el libro de Don Simón Que Salvador, porque siempre nos guiamos con el libro de Don Simón Estamos viendo que Santa Fe del Río está cerca de Guanajuato Sí, pues está prácticamente allí El río es el que es el margen natural Entre el estado de Guanajuato Ojeando aquí el libro de Don Simón Estamos viendo que está la paz también por allí Sí, es Guanajuato La paz de Guanajuato Nada más que no de la piedad michoacana Ándale Oiga, Santa Fe del Río Es un pueblo muy bonito Lo estamos viendo en el libro de Don Simón Una iglesia muy grande Con sus escalones Así Muy, muy, muy bonita ¿Cómo se llama el santo que está ahí en Santa Fe? Pues es una cabecera parroquial Está en honor a San José Y así como tiene muchas comunidades Otros pueblitos allí alrededor Que pertenecen allí a la cabecera parroquial Pero es a San José Y pues sí, como dice usted Pues efectivamente Pues es una iglesia pues muy viejita Pero muy bonita Y muy bonita Con mucha historia Y pues Ahí en Santa Fe Pues el que no es campesino Es panadero Es músico O sea, es algo Que ha podido de todos modos Trascender a lo largo del tiempo De que pues la gente sigue Heredándose a los hijos Y a los que siguen la música Y pues oficios De verdad que son pues muy buenos Y pues muy admirables Ahorita en la actualidad tener O sea, que hay músicos de nota O sea, no líricos Sino que de verdad Estudian la partitura Y eso es algo De lo que yo Me puedo sentir orgulloso Tengo hermanos Y qué tal se siente Aquí en el norte de Texas Encontrarse gente De por allí De Penjamillo Pues la verdad Que fue algo Bien Bien agradable Y de hecho Pues los conocí aquí en la iglesia Yo sé que de Santa Fe No hay muchas personas Pero cuando vine aquí Entonces es algo Que le comento a mi familia Yo creo que Para mí Allí está Dios O sea, el sentido Están cerquita De casa Con gente Que pues sabe De las mismas tradiciones De la misma región Y pues de las mismas costumbres Que tenemos Es muy bonito Tener gente Que pues salimos Prácticamente del mismo lugar Un saludo Que le quieran mandar A la gente de Santa Fe Porque lo están viendo Por allá Sí, en serio Bueno pues quiero decirles Que los extraño Que de verdad Los echo de menos Y que de verdad Que me siento orgulloso De todo lo que yo pude Aprender en mi pueblo Porque de alguna manera Lo sigo aplicando aquí Y creo que eso es lo que Me ha mantenido siempre a flote Algo Que lo que me puedo sentir orgulloso Es eso La fe Y es algo que De todos nos Hasta el día de hoy Sigo practicando Y por eso estamos aquí Dando gracias Y pues sintiéndonos agradecidos ¿Con quién tuvimos el gusto De platicar esta tarde? Con Luis Miguel Luis Miguel Y Reyes Y su esposa Cuídense 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 Andale Y este fue un en vivo Y en directo Saludos 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 para todos Que nos están viendo Andale Adiós Pórtense bien Pórtense bien Pórtense mal Y cuídense bien Adiós